Hola, buenas tardes. Ahora estamos aquí en San Mateo, Tlaxichilpan, municipio de, ahora sí en costado de Almoyolo y de Juárez. Este, el detalle de que hoy venimos, esa fue la primera iglesia a San Mateo, apóstol, evangelista. Aquí ahora son las festividades, hoy lunes. Entonces, vamos a adentrarnos, porque es el motivo de esta visita, ¿no? Porque venimos acá. Primera instancia, entramos y este, aquí está el detalle, por eso venimos a este detalle. Tenemos a un San Juan de Dios, que fue donado, bueno, más que nada fue este, obsequiado, y aquí está la placa. Asociación Pirotecnia San Juan de Dios, otarga este presente reconocimiento a su 15 aniversario por la demanda de la Unión de Pirotécnicos de San Mateo, Tlaxichilpan, AC, Almoyolo y de Juárez, 1986-2001, Tultepec, Tultepec, Estado de México, 21 de septiembre del 2001. Entonces, el detalle de que venimos a este lugar, emblemático, porque también aquí hay maestros artesanos pirotécnicos, es el detalle, entonces, el obsequio que se le dio aquí a también los artesanos pirotécnicos, es aquí un San Juan de Dios, que veneran aquí también el día 8 de marzo, lo que me estaban comentando todos los prevoladores de aquí, de los maestros artesanos pirotécnicos, y es aquí, fue su primera edificación, su primera iglesia, aquí en San Mateo. Es el detalle, por eso venimos a este lugar, que es emblemático y histórico, porque aquí tiene, ahora sí, la hermandad que prevalece con Tultepec. Es el detalle, por eso estamos aquí en este lugar, para hacerle una reseña histórica, que aquí hay una semblanza, más que nada de San Mateo Tachichilpan, Nuestra Señora de Los Ángeles, también está ahí. Tenemos ahora una Virgen de Guadalupe, y por ahí tenemos, ¿qué más tenemos por acá? Hasta el fondo está igual, una Virgen de Guadalupe, Niño Dios, este, Sagrado Corazón de Jesús, Cristo, y al fondo está un San Mateo, un estandarte de San Mateo, de los primeros. Tenemos un Cristo Rey, también al fondo, Niño Dios, y San Martín de Porres, ese es el detalle. Santiago Romero Sánchez, saludos, gracias, María Cortés, buenas tardes, no podrían comentar sobre los, cómo comenzó la tradición de San Mateo, viene a la expulgación, a Tultepec, este, mira, sí, este, más al rato, parece que mañana, ahorita les están comentando que mañana, este, vamos a hacer ese detalle, la hermandad que hay entre, Santa María Tultepec, y aquí los de San Mateo, Tlaxichilpan, en este caso, por eso, este es el detalle, es el detalle, por eso, es el detalle, Asociación Pirotécnica de San Juan de Dios, otorga este presente, reconocimiento, en el 15º aniversario, para la hermandad de la Unión de Pirotécnicos de San Mateo, Tlaxichilpan, y hace, al Moyo de Juárez, 1986-2001, Tultepec, Estado de México, 21 de septiembre de 2001, entonces, es un detalle bien importante, hay una hermandad entre, entre Tultepec, y aquí en, si es el detalle, entonces, mañana tenemos, mañana parece que vamos a ir a, a los talleres, de todos los nuestros artesanos pirotécnicos, y esa fue la primera, iglesia, que se construyó aquí en San Mateo, entonces, ellas tienen más datos, referente a, a la historia de aquí, de, esta iglesia, se construyó otra, porque aquí, ya no cabía la, o las personas, entonces, se construyó un costado, un costado de esto, se construyó, otra iglesia, más grande, para las dimensiones, entonces, vamos a entrar a la otra iglesia, saludos, compañeros, gracias, Rosángel, Romero Sánchez, gracias, gracias, se construyó esta iglesia, es, no, no es muy, está un poquito más grande, y más amplia, entonces, es el detallito, por eso venimos a este lugar, emblemático, también, muy bonito, entonces, este es el detalle, ahora son las festividades, hoy, lunes 21, de septiembre, ahí está, cuando está San Mateo, también, y, ahí es lo dejamos, entonces, bien, La iglesia de San Mateo, la nueva, está en costado de la antigua. Entonces está este, los retablos están hasta el fondo. Sí se pueden ver muchas cosas al fondo, arriba. Está ahí. Bueno, entonces lo dejamos entonces, gracias. Más que nada por la... El pasado mañana, creo mañana, vamos con los maestros de escenas pirotécnicos. Creo que parece que a los talleres, hasta ahorita lo que me han dicho. Bueno, pasen excelente día. Ahí les quedamos entonces, gracias.